Tus comentarios son importantes para Colombia Estéreo. Discríbenos y conócenos más. Ingresa a nuestra página web www.colombiaestéreo.com www.colombiaestéreo.com DJ Osvaldo, el joven musical, aquí en Colombia Estéreo. Bienvenidos a esos, 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 esos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenaturas. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente. No, no, no lo tengo yo. Se detienen los relojes, el sonido se convierte en silencio La claridad atenúa lentamente hasta la oscuridad total ¡Colombia! ¡Estéreo! Esto significa que algo está por suceder No sabes de qué se trata, pero estás esperando ¡Que ruja ese sonido! Rápidamente, un conteo en descenso acelera sus pulsaciones Los relojes se ponen ya en funcionamiento Poco a poco, estás escuchando que la música se hace de sí La oscuridad romperá con un estallido de luz que hará mineral Todo tu ser Ya está todo puesto para comenzar Tus pulsaciones tíbanos piden más Más Está todo listo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Tu diversión del fin de semana ¡Colombia! ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Colombia Estéreo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡ Oh, mamá, ¡oh! 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 ¡Oh!... ¡Oh! 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 ¡ порaj Tetéu Señor bijvoorbeeld, por favor! I sin atarme, I sin atarme, I sin atarme Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 lày, API, API, API Mamon, te de envoie, mamon, me envoie, mamon, me envoie Mamon, se Civil Market Monte, reimagine,undos et realizpipe Monts ve Lemnone,ups etубли ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 ¡He noise! Que calor, que calor, seguro Que siga la música Que siga la rumba, la rumba de Escocia Cuidado que está caliente, ¿sabes? Morena, Morena Morena, Morena Morena, Morena Mira, 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 mira quien viene Apártense porque vienen los muchachos de Escocia Madre, María, Morena Morena linda, Morena santa Madre, María, Morena Oye, Morena de mi vida Madre, María, Morena Morena linda, Morena santa Madre, María, Morena Madre, María, Morena Madre, María, Morena Y con el sol de la huayra Y te lo pongo más sabroso Que siga la rumba La rumba de cociera Morena Ay, ay Morena 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 Oye, tú sabes que mañana Vamos a hacer lo mismo Así que prepárate Yo me acuerdo cuando era un chamito Y yo me iba para lo que hizo con mi panadito Allá en el barrio donde los mayores Descargan con sentimientos africanos, señores Eso era un vacilón Cuando la gente guaracha va al ritmo del son Nadie se queja más Nadie se pelea pa' todo el mundo Guaracha pa' con la fiesta Levanta la mano si te gusta la salsa Levanta la mano si te gusta el son Levanta la mano si te gusta la tinga Levanta la mano si te gusta la guaracha Levanta la mano si te gusta el... Levanta la mano si te gusta el ron Levanta la mano si te gusta el whisky ¡Eh, pa! Morena, esto es para ti Morena, morena para mí Morena, el ritmo que yo te entrego Morena, está caliente y buco Morena, y con el sol de la hueca Morena, te lo pongo más sabroso Morena, que siga en la ropa Morena, la rumba de porcina Morena, morenita linda, morenita santa Morena, morena Me gusta la universa Colombia Estéreo La única que en poco tiempo ha logrado demostrar con hechos y no con palabras Que es la número uno La potencia musical El tambor El tambor Exige su respeto La inatura Que tenemos que entender Nuestra música Siendo la más grande A la escuela Todo el mundo a aprender Ahora sí Termino la divinanza Siendo la divinanza Para poder extender Y con orgullo subir A las tarimas Que el mundo entero Ya va a comprender Esta es la verdad Esta es la verdad Esta es la verdad Y la verdad Es la verdad Otra vez El monstruo está en la calle Porque he escuchado Que no pueden ya sin mí Representando La máxima altura Y que respete Lo que traigo aquí A los jóvenes Les dejo Mi consejo Lo que es Es puramente Cultural En el alma Se encuentra La respuesta Raza la tina Ya va a despertar Esta es la verdad Esta es la verdad Esta es la verdad Y la verdad Esta es la verdad Escucha usted Y cruce para acá Lo más complicado Tampo la llama Escucha usted Y cruce para acá Escucha usted Y cruce para acá Escucha usted Y cruce para acá Escucha y cruce para acá Escucha y cruce para acá Esta es mi herencia latina y el amor es mi verdad Escucha usted, mi cruce para acá Gracias por ver el video Escucha usted, mi cruce para acá Sonando están los batas, la esencia de la verdad Con tambor Escucha usted, mi cruce para acá Yo le canto a mi raza latina, al crecer se hay que luchar Escucha usted, mi cruce para acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arrepiéntete. 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 A mí no me vengas con tu paquete, mira, arrepiéntete. 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 Regale a Dios, regale a Dios, regale a Dios mucho. Arrepiéntete. Arrepiéntete, mulata y vengan con tuavemente. Arrepiéntete. ¡Váganme las dos! 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 Para todos los bailadores ¡Váganme las dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Puerto Rico llegó un velero cargado de borinqueños Había furtado los mares, preso de grandes anhelos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Tuvieron que regresar a su Borinquen querido Los que dejaron su amor, sus hermanos y sus nidos tenidos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Todo en la patria se encuentra, la lealtad y el amigo En otras tierras no hay, para el extranjero abrigo De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Ay borinquen, a Borinquen me voy Papá ya voy, yo me voy De nuevo a Borinquen, a comer ticharrón De nuevo a Borinquen, me voy para San Juan De nuevo a Borinquen, resito en el bongo De nuevo a Borinquen, con Rómulo en la conga De nuevo a Borinquen, maté en la clave De nuevo a Borinquen, agar y con atimbar De nuevo a Borinquen, Abraham De nuevo a Borinquen, Juancito en el piano De nuevo a Boriquen, a Boriquen me voy De nuevo a Boriquen, me vuelvo a Bayamón A comer chicharrón, de nuevo a Boriquen Venga mi nena, a comer tus pollitos De nuevo a Boriquen, de nuevo a Boriquen La nena del barrio, de Calomar Chancas Porque si no es con mi orquesta, no bailan pachanga Si un baile en cafechaco, avisa muchos generos Y los muchachos en el baile, bailan con los pachangeros La nena del barrio, de Calomar Chancas Porque si no es con mi orquesta, no bailan pachanga Las vecinas que allí viven, dicen que son parejeras Las muchachas de aquel bloque, porque son muy pachangeras La nena del barrio, de Calomar Chancas Porque si no es con mi orquesta, no bailan pachanga Bailan, bailan, de pachanga Bailan, 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 bailan Bailan, 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 bailan pachanga Me mira y baila DJ Osvaldo La mejor selección musical Aquí en Colombia Bienvenidos a Osvaldo